La investigación se ha llevado a cabo en la Cala de Algorri, en estos estratos rojizos que afloran junto al mar. Geólogos de Zaragoza y de Barcelona han analizado unos microfósiles incrustados en la roca y han concluido que la única causa de la extinción de los dinosaurios fue el impacto de un gran meteorito. La novedad es que se descartan otras hipótesis, caso de la actividad volcánica. Lo explica el director del Geoparque de la Costa Vasca. Lo que se ve aquí es que el 90% de las especies se extinguen exactamente en el lugar donde aparecen las gotitas fundidas de la zona de impacto. Y por lo tanto se descarta que la extinción de los dinosaurios pudo estar también afectada por el vulcanismo que hubo en este mismo momento en la península de Decam, en la India. El meteorito impactó en la península de Yucatán, en México, hace 66 millones de años. Acabó con casi toda la flora y fauna. Las gotas del enorme asteroide llegaron hasta el flich de Zumaya. Así se ven a través del microscopio. Milimétricos trozos de roca extraterrestre que sirven para explicar el episodio que cambió la historia de la Tierra. Son los tesoros que guarda el Geoparque de la Costa Vasca. Hace algún tiempo le escuché decir a un geólogo bastante reconocido que daba un poco igual que son las tendencias científicas de cada momento que Zumaya siempre tendría una respuesta para ellas. Y esto es lo que ha ocurrido en este momento.